Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todo, todo lo que ustedes quieran. Quiero hacer una comunidad de personas súper logradoras, quiero hacer una comunidad de personas positivas, de personas que quieren avanzar, de personas que quieren crecer y mostrar cómo cuando te pones disciplina logras resultados extraordinarios. Saludos a toda la gente que ya está conectando ahí, Yurmi, Kimo, saludos, saludos a todos. Hoy muy feliz, hoy muy emocionado. Acuérdate que lo que tú le pones a la vida, eso te devuelve. Si tú le pones alegría, te devuelve alegría. Si tú le pones tristeza, te devuelve tristeza. Si tú le pones frustración, te devuelve frustración. Lo que tú le pones a la vida, eso te devuelve. Así que pongámosle buenas energías si queremos lograr grandes resultados. Saludos, Yurmi, Pablo, a toda la gente que ya está. Pablo, también Jesse. Saludos a todos. Dejen sus comentarios con sus dudas, sus preguntas, desde dónde nos están viendo. Básicamente lo que ustedes prefieran, dejarnos aquí en los comentarios. Hoy hago un libro que me encantó. Es de Mel Abraham. De Mel Abraham. Saludos, Yurmi, sí. Y este autor, Mel Abraham, es de hecho un contador público, pero da varios tips al respecto de cómo emprender. El título de hoy es La Solución para Emprender. Así como lo lees aquí, La Solución para Emprender, de Mel Abraham. El libro de hoy, que es ya en episodio 491, si no estoy mal. Así que muy emocionados, señores, porque en menos de una semana vamos a estar el próximo sábado en Perú. En Lima, Perú, el próximo sábado, celebrando ya el episodio 500 del Club de la Miente. Así que prepárate. Si todavía no tienes tus entradas, bueno, pues te perderás el episodio 500, que será una sola vez en la vida. Yo no me lo perderé nunca porque yo los hago. La solución para emprender es el libro de hoy y él da 7 tips, 7 secretos de carácter. Mira que me encanta esta palabra. 7 secretos de carácter para emprender, para poder lograr grandes resultados. ¿Te gustaría a ti aprender cómo emprender? ¿Te gustaría a ti aprender el carácter necesario para ser un emprendedor? ¿Para tener un negocio exitoso? Bueno, quédate en esta transmisión. Son 7 secretos para ser un buen emprendedor. ¿Cuáles crees que son estos secretos? Anótalos todos, reflexiona al respecto de ellos y déjame aquí en los comentarios sobre cuál quieres que te explique o cuál es el que más te hace falta para lograr tremendos resultados. Te lo digo, cada vez que yo leo un libro recibo cachetadas mentales. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay personas... Cada vez que yo leo un libro digo, wow, esto lo había olvidado. Esto otro no lo estoy haciendo. Esto otro no lo conocía. Y por más que casi estamos llegando a los 500 libros leídos en 500 días, aún así, cada libro que leo es un nuevo descubrimiento, son nuevos aprendizajes y conocimientos para implementarlos en mi vida. Ojalá tú también lo estés haciendo de esta manera. Si no, de nada sirve que veas el club de la mente. Veamos entonces los 7 tips. Número 1. Que el miedo no te domine. ¿Quieres ser un buen emprendedor? Que el miedo no te domine. Si dejas que el miedo te domine, que el miedo no te domine. Si dejas que el miedo te domine, vas a quedarte paralizado, vas a quedarte paralizada y nunca vas a poder lograr nada importante. Verdaderamente, los emprendedores son personas sin miedo. Que no, no es que no tengan miedo, es que no permiten que los dominen. Es más grande su sueño, es más grande su propósito, es más grande su objetivo que el miedo. Personalmente te digo, en algunas ocasiones me he dejado llevar por el miedo. Entonces, cuando me he dejado llevar por el miedo, nada avanza, nada se construye con miedo. Cuando no me he dejado llevar por el miedo, he avanzado en mi negocio. Punto número 2. Tome compromisos de trabajo. Este me gusta mucho. Ustedes saben que yo soy, la verdad no, pero la gente dice que sí, aficionado al trabajo. La verdad es que yo descanso lo que es necesario, disfruto, me relajo, me recreo lo que es necesario, pero siempre prefiero trabajar que descansar. Y mira, compromisos de trabajo significa exactamente eso. Asumir preferiblemente compromisos de trabajo que vacaciones, fiestas, descansos y cosas por el estilo. Si quieres ser un emprendedor, sabe que tienes que aprender a recrearte mientras trabajas. Así lo hago yo, de hecho, cuando voy a una conferencia ahora mismo que vamos a Perú, pues dentro de esos días tenemos unos días en los cuales voy a estar tranquilo, voy a estar relajado, voy a estar pensando y planeando más al respecto de todo este año y todo lo que se viene en 2018. Mientras estoy trabajando, estoy recreándome o tomando vacaciones, pero asume preferiblemente compromisos de trabajo. Hay gente que le gusta mucho descansar, que le gustan mucho las fiestas, improbable que pueda ser un gran emprendedor. Primero, porque el que más trabaja es el que más gana, no necesariamente, porque algunos dirán. Y el trabajo inteligente, si pones a dos personas, los dos trabajando inteligente y uno trabaja más, este va a ganar. Si pones a dos personas, los dos trabajando tonto y los dos trabajan mucho, ninguno va a ganar. Entonces, el que más trabaja inteligentemente es el que más gana. Tercer punto, definitivamente importante, no culpe a otros. Siempre que le echas la culpa a otros, pierdes tu fuerza, pierdes tu energía, pierdes tu inteligencia y pierdes tu negocio. Porque si le echas, fíjate, yo le echo la culpa a alguien, por ejemplo, ahora esos lápices aparentemente sí pintan, pero imagínate, ayer no pintaban y dije, tengo que comprar a otros, y si yo le echo la culpa a alguien más, ¿por qué no compré otros lápices de estos? No tengo a quien echarle la culpa, pero si tuviera a alguien, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque echarle la culpa a otros, sencillamente, no arregla el problema. No arregla el problema, me hace perder tiempo, disminuye mi energía, entonces, no le eches la culpa a otros. ¿Por qué? Estás perdiendo tu tiempo. Saludos, Joran. ¿Cómo estás? Punto 4. No sea indeciso. Este es fundamental. No sea indeciso. Anótalo, grábatelo en donde puedas, ¿sí? No sea indeciso. No sea indeciso. Cuando tú tienes indecisión, cuando tú tienes duda, cuando tú no sabes hacia dónde avanzar, más bien, tienes opciones, derecha e izquierda, y te tardas mucho tiempo en decidir si derecha o izquierda, ahí pierdes muchos recursos, pierdes mucho tiempo, pierdes mucha energía, pierdes mucho dinero. La competencia te alcanza y te rebasa. Tu negocio no crece, tú no creces, sufres. No seas indeciso. El punto de la indecisión es un sufrimiento. Así que no seas indeciso. No cabe dentro de un emprendedor. Todo lo que no te sirva, a la basura. Número 5. Si quieres ser un gran emprendedor, evita la inactividad. Como te lo digo, incluso cuando yo estoy de vacaciones, por así decirlo, en la playa, con los pies en la tierra, en la arena, en frente del mar, estoy trabajando, estoy pensando, estoy leyendo un libro, o con un papel anotando ideas, o con la computadora haciendo alguna actividad importante. Evita la inactividad si quieres ser un gran emprendedor. Los empresarios más grandes que conozco siempre están o pensando una nueva idea, o planeando un nuevo proyecto, o creando algo. Nunca te detengas si quieres ser un gran emprendedor. Porque puede ser, y te voy a decir, yo conozco muchos pequeños emprendedores que cometen ese error. Yo mismo lo he cometido. Que empiezas, encuentras algo que te funciona y empiezas a ganar dinero, y te empieza a ir bien. Suficiente para pagar tus cuentas, suficiente para tener alguno que otro lujo, y te relajas, descansas. Empiezas a tener periodos de inactividad más largos. El resultado es que, como todo negocio, tiene una curva de crecimiento, digamos así, una curva de crecimiento, y después, si tú tienes inactividad, el negocio cae. Y si tú no permites que el negocio caiga, vuelve a crecer. Y eso vuelve a suceder igual. Entonces, tú tienes dos opciones. Tu negocio crece, no tienes periodos de inactividad, entonces crece más. Y aquí puede haber otro momento de caída, pero si tú mantienes actividad, sigue creciendo. Puede haber otro momento de caída, pero si tú mantienes actividad, sigue creciendo. Entonces, fíjate, esto es lo que hace un gran empresario. Nunca se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que su negocio va a llegar a un periodo de decadencia en algún momento. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Entonces, no tengas inactividad nunca si quieres ser un gran empresario. Veamos el punto número seis. Aprenda a trabajar con otros. ¿Sí? Trabajar con otros es fundamental aprender esto, porque si no aprendes a trabajar con otros, hoy en día es imposible que tú solo puedas construir todo. Hoy en día es imposible que tú solo puedas hacer una empresa multimillonaria. Tienes que aprender a trabajar con otras personas, a llevarte con otras personas, a seleccionar correctamente a otras personas, a elegir a que trabajen contigo a otras personas, a mantener a esas personas y también a sacar o dejar ir a las personas cuando ya no les corresponde que estén ahí. Cerebral, señores. Cerebral. Así son los negocios y así es la vida en general. Muy importante. Y es, estas cuestiones que te digo, en el ámbito del emprendimiento, ni siquiera se tratan de tener sangre fría ni de ser crueles. Sencillamente se tratan de que sea práctico, 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 práctico. Todo lo que no es práctico, todo lo que no hace avanzar, todo lo que no suma, está restando, está disminuyendo, está retrasando. Bueno, importantes tips para ser un gran emprendedor. Espero que te estén gustando estos tips, espero que los estés implementando. Si te han gustado, déjamelo aquí en los comentarios y dime cuál de esos vas a aplicar. El punto 7, me encanta también, olvídese de su ego. Olvídese de su ego. ¿Sí? Te voy a decir una frase. Susceptibilidad igual a fracaso. Susceptibilidad igual a mediocridad. Susceptibilidad igual a fracaso. Susceptibilidad igual a mediocridad. Olvídate de tu ego. Si quieres ser importante, quieres lograr grandes cosas, quieres aportar a millones de personas, quieres tener dinero y grandes empresas, olvídate de tu ego. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para ofensas personales. No hay tiempo para opiniones y argumentaciones filosóficas. Solo hay tiempo para construir. Solo hay tiempo para trabajar. Solo hay tiempo para crear. Si quieres ser un emprendedor verdaderamente exitoso, fíjate que los chinos, los hindús, los árabes, todos están compitiendo en el mundo para tener empresas importantes. Y tienen un coeficiente intelectual más alto que tú. Y tienen una infraestructura social más grande que tú. Tienen una infraestructura cultural más grande que tú. Tienen una educación y ética de trabajo más alta que tú. Entonces, si verdaderamente quieres tener éxito como emprendedor, fíjate, estás en contra del mundo y el mundo te está ganando. Entonces, si quieres ser un tremendo emprendedor, vas a necesitar estos tips. Tip número uno, que el miedo no te domine. Tip número dos, compromisos de trabajo. Asume solo estos. Tip número tres, nunca golpes a otro. Tip número cuatro, no seas indeciso. Decide rápido. Tip número cinco, evita la inactividad. Tip número seis, aprende a trabajar con otros. Y tip número siete, olvídate de tu ego. Espero que te haya gustado esto. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Señoras y señores, mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.